Esta tarde la Municipalidad de Punta Arenas en el frontis de su edificio de Plaza Muñoz Gamero distinguió a cuatro funcionarios Carlos Martínez Gil, Segundo Velázquez Herrera, Orlando Vargas Godoy y Pedro Garrido Zúñiga todos con más de 40 años de servicio La ceremonia contó con la presencia de todos los funcionarios municipales El concejal José Saldivia destacó este hecho y dijo que la premiación fue el día más adecuado Además se destacó a dos profesores Una tremenda importancia, sobre todo si en él estamos reconociendo a personas que de una u otra forma han hecho una contribución importante a la ciudad En un momento se reconocieron a un número significativo de funcionarios, los más antiguos de la Municipalidad Se hace un reconocimiento de su trabajo, al que han desarrollado y que son parte de esta historia de los 113 años que cumple la Municipalidad de Punta Arenas El después, posteriormente, poder reconocer al profesor Alvarado, a la profesora Sorrina es tremendamente importante, sobre todo teniendo en consideración que ellos hacen una labor que va forjando y cimentando fuertemente lo que es ciudad En cuanto a lo que es formación, formación creando a nuevos pequeños y les entregando no solo conocimientos sino que también valores sin duda que es muy significativo El que lo haga el municipio está cumpliendo con una labor que les corresponde como ciudad reconocer a los mejores de los mejores Así que eso ha contado con el beneplácito del Consejo Municipal hemos considerado pertinente hacerlo en una sesión solemne y sobre todo teniendo como escudo los 113 años que hoy día conmemora la Municipalidad de Punta Arenas Posteriormente, en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal se rindió homenaje a dos docentes Rina Latini y a Raúl Alvarado A ambos se le entregó un reconocimiento por su destacada labor en sus respectivos colegios El Liceo María Auxiliadora y el Juan Bautista Contardi Estoy muy contento, muy feliz Este reconocimiento lo tomo sin lugar a dudas también con mucha prudencia y con un reconocimiento no a mi persona sino que a las personas que a mí me han acompañado durante todos estos años Creo personalmente que un trabajo en educación, más aún de una comunidad educativa no es producto de una persona Es producto de muchísimas personas que han creído en un proyecto educativo que han creído en un sueño y que han querido compartir a mi lado justamente esto y que durante tantos años hemos caminado para poder lograr un sueño y poder lograr una meta y creo que en este tiempo hemos trabajado intensamente para poder lograr aquello Señaló Alvarado que este reconocimiento es para todos sus colaboradores de la comunidad educativa del Liceo Contardi que dirige por 20 años que lo he intenta provocar unreso de libertad Gracias.